... Segundo bloque de decisión y una de las noticias de esta semana, o de la semana que pasó, fue un nuevo índice bajo de inflación que se planteó como un triunfo para el gobierno de Javier Milei en el marco de también el otro triunfo, entre comillas, de la aprobación por parte del Senado de la ley de bases. Para analizar un poco la economía, luego convocamos a Diego de Aquino que está por una teleconferencia, así que vamos a ver si nos conectamos con él. ¿Cómo te va, Diego? Buenas noches. Buenas, Fernando. Buenas noches. ¿Cómo te va? Bueno, seguramente es bueno que en un contexto donde veníamos con una inflación muy alta, esta baje. Después vamos a hablar de las consecuencias y de las causas de la baja y si son buenas o malas y tenemos un buen planteo hacia el futuro. Pero, en principio, ¿para vos está bien que haya bajado y el método que se usó para bajarla? Bueno, digamos, que haya bajado, creo que, o que siga bajando, ¿cierto? Porque son todos los meses y viene bajando desde esa explosión que tuvimos en diciembre del año pasado de más del 25%. Lo que me hace sentir es una buena noticia, eso empieza a retirar el tema de la inflación de los problemas diarios de la gente, y yo creo que eso es bueno. No obstante, le queda un largo recorrido, ¿no? Una inflación de más del 4% mensual y una inflación sumamente alta, digamos, para que realmente el problema empiece a comprenderse que está resuelto, la inflación debería, como máximo, ser el 1% mensual, como máximo, es decir, cuatro veces más baja que la del mes de mayo. Para que siga bajando la inflación, me parece que el gobierno va a tener algunos ajustes en su plan que vienen ejecutando, porque, como Bobo bien señala, la estrategia que llevaron a cabo está muy ligada a enfriar la economía. Venimos con una caída de 6 puntos aproximadamente del Producto Bruto de este año. La estimación del Fondo Monetario Internacional, que salió en el día de hoy, de la octava revisión con el programa con Argentina, indica que el PBI va a caer 3,5%, yo creo que va a caer más de eso. El PBI no agrícola, como le llaman, es decir, todos los sectores que les cuesta más competir, ¿no? Va a caer, sí, 6%, y eso implica una caída del empleo de alrededor, como mínimo, se van a perder 300.000 puestos de trabajo este año. Entonces, yo creo que el gobierno, si quiere seguir descendiendo la inflación, va a tener que recurrir a algunas tácticas complementarias que no solo consistan en seguir enfriando la economía, porque me parece que la economía siga cayendo después de mayo, puede ser realmente un problema, o sea, muy difícil luego de resolver. Digo, si bien un plan de estas características, por lo que dicen ustedes los economistas, no ha habido nunca antes en el país, ¿con qué lo comparar para un poco trazar algún paralelo? ¿Con otro tipo de planes que haya habido en la Argentina? La Argentina tuvo situaciones parecidas, ¿no? Esta no es inédita. Lo que tiene de inédito esto es el margen de ajuste nominal sobre el gasto del Estado. Este tema del no hay plata, ¿no? El que dejó de gastar, suspendió la obra pública, frenó, digamos, o se abusó del freno o de la mala actualización de las jubilaciones que tenía la fórmula anterior. Pero digo, yo creo que el parangón hay que buscarlo, no en algún plan, porque yo con esto quiero ser claro. Achicar el gasto público y limpiar la hoja de valencia del Banco Central y limpiar o mejorar la parte financiera del que yo oro es algo muy bueno, muy necesario e indispensable de hacer, pero eso no es un plan económico. Esos son medidas de urgencia. Yo suelo decir que el abordaje que ha hecho el gobierno para ejecutar las políticas económicas que lleva a cabo desde diciembre en adelante se parece mucho al de un concurso barra quiebre de una empresa. Entonces, lo que se hace ante un concurso o quiebre una empresa, básicamente un concurso, ¿no? El estadio previo a que quiebre, es cuando de eso se interviene, ¿no? Que se llama un síndico o un externo, lo que hace es sentarse sobre la caja y no pagarle a nadie. Que eso es lo que ha hecho el gobierno. A partir de ahí empieza a ver cómo puede crear un poco de espalda financiera, eso hablo de las empresas, ¿no? Que fíjate que es muy parecido a lo que viene haciendo el gobierno. A partir de que tenga un poco de espalda financiera va a pasar a administrar las presiones de los acreedores. Bueno, los acreedores del gobierno son jubilados, empleados, obras sin terminar, las provincias, ¿no? Los acreedores son mucho más cómplicos. Pero conceptualmente la estrategia del gobierno, vuelvo a insistir con esto, es gestionar un concurso de acreedores y como todo concurso, cuando alguien se sienta arriba de un concurso de una empresa, nadie sabe muy bien si esa empresa luego va a volver a florecer como una empresa próspera o va a ser liquidada y reducida a su mínima expresión, ¿no? Y yo creo que un poco el juego está planteado ahí, bueno, el propio presidente sigue amenazando con desmontar el Estado, ¿no? De alguna manera, es decir, él juega de alguna manera con esto. Yo creo que el semestre que sigue, el segundo semestre del año, vamos a tener más claridad de cómo se ejecuta, digamos, el plan que el gobierno quiere llevar adelante y que alguna de esas claves están en la ley base y en el paquete fiscal que están ahí en tránsito determinado de aprobarse. Claro, acá la va, diputados. Habló el presidente de 200.000 despidos más en el Estado, de ya un montón que hubo, un número bastante grande también. Bien, ¿vos creés que, así como pasó con el menemismo en su última etapa, el tema del empleo puede ser fundamental para lo que se plantea como ya más en lo político? Me parece que la situación es muy distinta, digamos, a la última etapa del gobierno, segundo gobierno de Menem, o inclusive del gobierno de la Alianza, ¿no? Hay varios rasgos muy distintivos que hay ahora y en esa época no había. Hoy hay un sistema de contención social enorme, ¿no? Hay un montón de jubilaciones sin aporte que se han otorgado. Más de dos millones de jubilados, digamos, que nunca aportaron a su vida y están cobrando un ingreso fijo. Está la Asignación Universal por Hijo. Están los planes, ¿no? Todos estos planes sociales, todo ese esquema. Mira, para darte una idea, como una referencia, cuando arrancó Dualde, ¿no? O sea que cuando termina colapsa la convertibilidad, y puso en marcha un primer programa de asistencia social, se llamaba, ese programa que se llamó Jefe y Jefa de Hogar, capaz que vos lo recordás, todo un programa cuando arrancó Dualde eran 200.000 jefes y jefes de hogar. No más que eso. Pensemos los millones de personas que hay hoy cobrando subsidios sociales de manera directa o de manera indirecta a través que lo cobran por tener hijos, ¿no? En edad escolar o, como te digo, personas que se han jubilado sin haber realizado aporte. Es un rado muy distintivo. Y, por otro lado, la economía se ha precarizado muchísimo más, ¿no? La informalidad, el monotributismo, como se le llama ahora, en esa época no había monotributo, ha crecido enormemente. La productividad argentina ha caído. En aquella época la productividad quedó demostrada con la recuperación del 2004, 2005, 2006, 2007. Había habido una inversión en infraestructura y capital de una venta que luego de hacer esa corrección con la crisis del 2001, enseguida se reactivó y empezó a producir mucho, digamos, el país. Esa productividad hoy está muy dañada de manera colectiva. Hay sectores que sí son más competitivos, pero colectivamente no. Con lo cual, el riesgo moral que existe en la sociedad para afrontar estos ajustes empobrecedores, porque lo que hacen es achatar la pirámide hacia abajo. Eso es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? La clase media se transforma progresivamente en clase baja y la clase baja queda colgada exclusivamente de un sistema de subsidio. Yo creo que el riesgo moral que hay es menor y por lo tanto eso se ve también en la tolerancia. Más allá de otro análisis sociológico, que creo que vale la pena por ahí, gente que lo estudia, que lo haga, que tiene que ver con esto que sabemos, que hay dos o tres generaciones de gente que viene a vivir en hogares que nunca han cumplido con la rutina de trabajar, ¿no? Tener horario, jefe, ser sometido a evaluaciones, eventualmente ser despedido, salir a buscar un nuevo empleo. Hay jóvenes, ¿no?, que vienen de dos o tres generaciones de vivir amparados en un sistema, digamos, que está en los márgenes de la productividad. Así que yo creo que en ese sentido es diferente la situación para peor, ¿no?, lamentablemente. Diego, ¿dónde ves la clave para el desarrollo, para que recién hablás, de la productividad? Las pymes también están en un problema muy grande desde hace rato, no es atribuible solamente a este gobierno. Bueno, la competitividad argentina para afuera con grandes industrias también nunca fue de la mejor y seguimos dependiendo mucho de las hojas, sobre todo, del campo, ¿no? ¿Para vos dónde está la clave? Yo creo que la clave está en que Argentina tenemos un comportamiento muy maniqueo con lo que es el trabajo, la persona y la productividad y el salario. Creo que en el momento que la sociedad, y por supuesto quienes tienen que gestionar las políticas públicas que complementan la gestión económica, la regula, comprendamos de que la sociedad, el mundo del trabajo está dividido en tres segmentos para mí muy definidos. Hay un segmento que es muy competitivo, es muy productivo, lo vemos en sectores tradicionales, como vos lo decís, la agroindustria, y también lo vemos ahora lo que se llama la industria del conocimiento, la pari-industria de servicios digitales, ¿no? Tenemos gente conocida o hijos de conocidos o parientes de uno que son capaces de vender servicios en un mundo global, lo hacen desde Argentina muchas veces, cobran en dólar y cobran afuera. Bueno, eso muestra que hay un segmento, por supuesto, tiene la posibilidad de entender el código, de hablar otro idioma, de tener una conducta emprendedora, una tolerancia, digamos, a emprender, alta, pero digo, lo cierto es que hay una parte del mercado de trabajo que tiene muy alta productividad y que es competitivo globalmente. Luego hay otra parte que no es competitivo, pero que tiene valor agregado, ahí entra el área de educación, digamos, los lugares de formación, los sectores de la salud, donde van a facturar siempre menos que los otros, ¿no? Porque los otros venden al mundo. Entonces, esta cosa de querer pagar lo mismo, digamos, por más que alguien haya estudiado mucho, pero su actividad en realidad no puede competir en el mundo, bueno, eso es algo que hay que terminar de aceptarlo. Y por último, hay un tercer sector que hay que decirlo con toda la letra, es improductivo y eso no está mal, ¿no? Desde que existe la sociedad humana hay gente que ha sido improductiva, eso no es, no tiene que ser denigrante, simplemente la sociedad tiene que resolverlo o detenerlo. Entonces, por ejemplo, digamos, este tema de que hay personas que han no aportado nunca en su vida y han accedido a una jubilación, y eso está mal. Eso no habla de si trabajó mucho o poco, lo cierto es que no aportó, hay mucha gente que sí aportó. Entonces, ¿cuánto le va a retribuir a aquel que nunca aportó respecto del que aportó? Bueno, es una clave para entender que hay sectores que se ocuparon, digamos, de guardar para el futuro, y dejaron de consumir en su presente porque pudieron, porque lo que quisieron hacer no importa el motivo. Lo cierto es que lo hicieron después de 30 años más. Y no le podés dar un mismo ingreso que aquellos que nunca aportaron. En el mundo del trabajo pasa lo mismo, ¿no? Hay familias, hay gente que nunca pudo acceder a un trabajo formal, viven de los planes. Bueno, la estrategia sería tratar de que esas personas, el Estado las pueda contener y las pueda escalar a los otros segmentos, el segmento al medio y el segmento más alto. Y el segmento al medio, si quiere pasarse al más alto que el competitivo, por ejemplo, un médico que quiera vivir afuera y traer dólar, que lo haga. Bueno, todas estas cosas hoy en la Argentina están maniqueamente tratadas y está todo trabado, ¿no? Porque tenemos cepos cambiadarios, impuestos distorsivos, que tenemos un montón de distorsiones que inhiben, digamos, de que las reales capacidades de nuestra sociedad se expresen. Así que yo personalmente creo que la manera de poder resolver de manera consistente el desarrollo pasa por ahí. No hay milagro, ¿no? No hay litio que nos salve, no hay vaca muerta que nos salve, ¿no? Eso sirve para algunas cosas pero no salva a una nación. Muchas gracias, Diego. Gracias a vos, Fernando, por el llamado. Que tengas buena noche. Bueno, ahí estuvo con nosotros Diego de Aquino, economista, para desburarnos un poco sobre lo que está pasando con la economía del país. Vamos a un cortecito y ya tenemos aquí en el piso otro entrevistado.